Hola a las chavales, ¿qué tal? Aquí estamos con Antenito de nuevo y os traigo un... Os voy a proponer algo, ¿vale? Os propongo algo. Si vosotros de verdad queréis que yo empiezo a hacer retos, pues voy a proponeros el primer reto de la semana, ¿vale? Y voy a hacer este vídeo, y este vídeo tiene que llegar a los 10 likes para que yo me coma un huevo crudo. Un huevo crudo me refiero... ¿Cómo se llama? La yema, ¿no? La yema del... ¿La amarillo? Sí, todo el huevo, en términos del huevo. ¿Todo el huevo? Sí, todo, te lo dores, te lo pasito. ¡Dios! Creo que eso es muy malo, si lo van a hacer a posta... Vente, vente, vente. ¿10 no? Venga, 15, porque sé que... Lo vais a hacer a posta y vais a dar 10 likes, tío, y vamos a llegar. Y es que yo no quiero llegar, porque... Está asquerosísimo. Eso es un vídeo, eso es un vídeo. ¿Eh? Pero bueno, vamos a... Eso, chicos, vamos a intentar llegar a los 15 likes, para que yo, Antoñito, me coma el huevo recién abierto, así, bloc, que asco, tío. Creo que lo voy a botar, tío. Pero será dos días cuando lo voy. Y os voy a dejar, pues, que botéis el vídeo entre hoy y mañana, ¿vale? Porque el jueves por la tarde, mañana mismo por la tarde, si llegamos lo haré de una al instante, sin pensarlo dos veces. ¿Qué? Si son 30 likes, dos. Y si son, como dice mi hermano, si dice que son 30 likes, pues me comeré dos huevos, que es el doble de 15. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, que me apoyéis, que deis a like, compartáis el vídeo y que lleguemos a los 15 mínimo, para comerme un huevo. Y si son 30, pues mejor, así me como dos, que está asquerosísimo, que yo no lo quiero hacer. Ojalá que no lleguemos, pero bueno, en fin, gracias, chavales, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!